Ana María, lista, lista, que empezamos, Ana María. ¡Ay, qué bien! Hola, hello, hello, hello. Estás en el segmento de Long Island Latino Magazine y TV a calzón quitado, a calzón quitado. Esto es para el mes de octubre, el mes de las brujas y el mes de los cueros, digo, mes de Halloween, es lo que estaba diciendo. La clase de hoy. En el primer teaser que hablamos, hablamos de lo que es un cuero rehabilitado. Les dije que iba a enfatizar un poquito más y lo voy a hacer ahora. Me explico. También les voy a decir ya gracias a todos los oyentes y a todos los lectores que me dejaron saber su sentir sobre el blog y la primera edición. Gracias. Sus comentarios son importantes para mí. Bueno, a la clase de hoy, cuero rehabilitado, memoria selectiva, madre Teresa y millaje. No me jodan. Lo que les quiero decir a ustedes, lo que vine a hablar en el día de hoy, es la gente que a mí me molesta, eso me hierve la sangre. Es esta mujer, esta dama, que luego de haber vivido y haber corrido, más que un four-track y tiene más millaje que el Lincoln Tunnel, se quiere hacer de la madre Teresa. Cuando borró millaje, hacen como unos cuatro años atrás. Y le dice a su novio o a su esposo, mi amor, tú eres el tercero. Sí, mi vida, el tercero de ese año. Lo que me molesta es que en la sociedad ahora mismo tendemos a tener un tabú con la mujer, donde si el hombre se acuesta con muchas mujeres, es tremendo macho. Si la mujer se acuesta con muchos hombres, es tremenda p***. Ahí es que yo difiero. Porque para mí, un cuero rehabilitado no es nada malo. Es llevar las experiencias que tú tienes a flor de piel. Y que se joda lo que diga la gente. No te hagas la santa porque en realidad no lo eres. Y el millaje se te sale por los poros. Tengo que leerlo porque esto lo escribí hace casi un mes. Para ustedes, ser un cuero rehabilitado, en serio, señores, no es algo malo. Eres mujer que vivió la vida, que se la disfrutó, que aprendió de sus lesiones, que buscó el amor en los lugares menos adecuados en momentos, pero eso te hizo llegar hasta donde estás ahí. ¿Me entiendes? Hasta donde cuando hiciste ese compañero, cuando hiciste a ese señor, ese macho que te volvió loca y dijiste, me voy a recoger a buen vivir. Eso es lo que es ser un buen cuero rehabilitado. Una mujer que aunque p*** toda su vida, decide, voy a parar porque encontré el amor de mi vida, como lo hice yo con mi esposo Ángel. Eso sí que es admirable. No es el que lo hace, es el que sabe cuándo parar. Recuerda, como dice Ricardo Arjona. No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene, cuando encuentra lo que tú encontraste ahí. No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste ahí. Así que ya lo saben, cargue su millaje con honor. Lo que usted hizo en el pasado, que no se lo olvide. Esto lo ayuda a ser mejor persona en el día de hoy, mi vida. Así que si usted tuvo 50 machos, hágalo como que fue una obra benéfica para los hombres. ¿Sabe lo que voy a hacer? Cuando usted se cree que es la madre Teresa de Calcuta y le da memoria selectiva, como quiera se le ve el millaje y aunque tratemos de borrarlo, su vida es como esta pizarra vieja. Por más que uno borre, se quedan las manchas. Así que ¿para qué uno hacerse la santa? Ya.